Oye, guarda las chelas ahí, para después de la chamba Mira camaradas, haz de cuenta yo, lo único que falta es el carrazo y la lana Porque la morra ya la tengo, mírala Y además de guapa, no es interesada, y gracias a ella ya tengo mis papeles Sí wey, pero como está la ley de hoy en día, mira sabes qué, si pareces mexicano te van a parar Nomás para investigarte si eres mexicano o elegante o no Que te valgan los obstáculos compadre, si nosotros vinimos a este país a buscar una mejor vida para nuestros hijos A triunfar sin hacerle daño a nadie A vivir el sueño americano Porque en el sueño americano muchachos, se vale soñar No tengo ni un peso en mi bolsa para disfrutar De todos los lujos que existen en la sociedad Hay veces no tengo dinero para irme a bailar Y mi casa se está cayendo por su antigüedad Pero yo sigo soñando mientras yo trabajo y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprarme una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar Pero lo más importante de todo una mujer Que me quiera de verdad Yo soy muy humilde y eso nunca va a cambiar Porque sé que hay cosas que nunca se pueden comprar Como amor y familia o una buena amistad Pero no me conformo y quiero todo lo demás Por eso sigo soñando mientras yo trabajo y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprarme una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar Porque algún día voy a comprarme una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar Pero lo más importante de todo una mujer Que me quiera de verdad No tengo ni un beso en mi bolsa para disfrutar De todos los lujos que existen en la sociedad Hay veces no tengo dinero para irme a bailar Y mi casa se está cayendo por su antigüedad Pero yo sigo soñando mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprar una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar Pero lo más importante de todo una mujer Que me quiera de verdad Yo soy muy humilde y eso nunca va a cambiar Porque sé que hay cosas que nunca se pueden comprar Como amor y familia o una buena amistad Pero no me conformo y quiero todo lo demás Por eso sigo soñando mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprar una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar Pero lo más importante de todo una mujer Que algún día voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprar una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, guayas finas y vestirme a todo dar Pero lo más importante de todo una mujer Que me quiera de verdad Aτα abyні www.atósk.br www.atósk.uk www.atósk.com www.atósk-1.com www.atósk.com